Hola, los saluda Kelly Huanca y bienvenidos a nuestro microinformativo de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, te presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Vamos a ver. Entregan equipos de laboratorio de alta especialización. Por primera vez en la historia de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la UNAPUNO y en presencia de los docentes, estudiantes y personal administrativo de dicha escuela, las autoridades universitarias hicieron entrega de equipamiento de alta especialización para 10 laboratorios valorizados en 4 millones 480 mil soles. Modernos equipos que serán empleados en la formación profesional de los futuros profesionales de comunicación. Durante la intervención de la primera autoridad universitaria, el doctor Paulino Machacari reafirmó su compromiso con esta prestigiosa universidad, iniciando así las jornadas de entrega de equipamiento a diferentes escuelas profesionales a fin de garantizar una formación no solo teórica, sino también práctica. CEPREUNA inicia su ciclo en la provincia de Asángaro. Con una ceremonia de ofrenda a la Pachamama, se inició el nuevo ciclo CEPREUNA abril-julio 2023 en la provincia de Asángaro. Durante la actividad, el rector de la UNA PUNO, el doctor Paulino Machacari, así como el alcalde de la provincia de Asángaro, exhortaron a los más de 150 jóvenes que iniciaron sus labores a dedicarse íntegramente al estudio, ya que como autoridades se les está brindando con todas las facilidades para que reciban una preparación óptima y que les permita ser estudiantes de esta prestigiosa universidad. Por su parte, la autoridad de DIL agradeció la predisposición del rector de la UNA, así como de los directivos del CEPREUNA, en respaldar esta propuesta, la cual beneficia a gran número de estudiantes. Reinician coordinaciones para la creación de la filial UNA en Juliaca. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno y el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Juliaca, el licenciado Óscar Cáceres Rodríguez, reanudaron coordinaciones para la creación de la filial de esta casa de estudios en la ciudad de Los Vientos. Por su parte, Cáceres Rodríguez indicó que se conformará una comisión por parte de la institución EDIL, la cual se dedicará exclusivamente a implementar lo solicitado, ya que en Juliaca se necesita de instituciones de educación superior serias que permitan su desarrollo. Asimismo, asumió el compromiso de buscar espacios de terreno saneados y hacer las gestiones para la asignación de un presupuesto que permita la creación a un corto plazo de la filial de la UNA Puno en Juliaca. Con éxito se desarrolló el concurso Mi Tesis en 3 minutos en inglés. Ganadores del concurso Mi Tesis en 3 minutos en inglés obtendrán apoyo económico para pasantías en el extranjero. La actividad contó con la participación de más de 20 expositores que desafiaron al tiempo. Los tres primeros puestos serán apoyados con un total de 15.000 soles para una pasantía de investigación en el extranjero. La premiación se realizó al finalizar las presentaciones, resultando en primer lugar David Oscar Cueva Condori con la presentación de su tesis El impacto de la libertad económica sobre la población en situación de extrema pobreza en América Latina en el periodo 1980 al 2017, quien recibirá una ayuda económica de 6.000 soles. Del mismo modo, se reconoció y felicitó públicamente al segundo y tercer lugar con premios de 5.000 y 4.000 soles respectivamente. ¡Felicitaciones! Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia celebró su 61 aniversario. Con un nutrido programa y con la participación de las principales autoridades universitarias de la UNAPUNO, los integrantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia celebraron el 61 aniversario de creación. A su turno, el rector de la UNAPUNO aguró los mejores deseos de éxito a toda la comunidad zootecnista que trabaja en beneficio de la región y el país. En un segundo momento, se reconoció a estudiantes que ocuparon los primeros puestos, así como a docentes y administrativos por su destacada trayectoria profesional. ¡Felicidades! Estas fueron nuestras noticias de la semana. No olvides que las puedes encontrar en nuestra página web portal.una.edu.p y en nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNAPUNO. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau!